En una conferencia muy documentada con el apoyo de fotografías y mapas proyectados en una pantalla, Marvizón hizo un análisis histórico del recorrido de la tela, aunque sin olvidar las lagunas que el paso de los años había dejado en estos 2000 años. Señaló múltiples coincidencias entre la imagen del lienzo y las sagradas escrituras y otros textos, amén de las coincidencias del tipo de tela con el origen de la misma hace 2000 años. Defendió las innumerables pruebas realizadas a la sábana y rechazó las del carbono 14, que datan erróneamente sobre el año 1300, el origen de la sábana. La falta de rigor científico con la que se realizaron las pruebas es suficiente para descalificarlas. Marvizón terminó su conferencia con la esperanza de que la ciencia en un futuro pueda desvelar los enigmas que aún contiene la sábana santa, sobre todo en cómo se impregnó la imagen del hombre en la tela de lino que lo cubría. La conferencia se basa en el libro La sábana santa, milagrosa falsificación. Julio Marvizón, Preyney, es desde 1962 un estudioso de los fenómenos paranormales y ufológicos. En diciembre de 1977 es ponente del primer congreso nacional de ufología en Barcelona. Es director y conferenciante de los tres cursos de paraciencias realizados en el Colegio de Médicos de Sevilla, organizados por la Sociedad Nicolás Monardes, de Médicos Escritores y Artistas de Sevilla, de la que es socio de honor. Miembro asociado al Centro Internacional de Sintonología, ciencia que estudia la sábana santa de Turín y al Centro Español de Sintonología de Valencia. Y fue organizador de la segunda convención nacional sobre la sábana santa que tuvo lugar en Sevilla en noviembre de 1988, en colaboración con el escritor Juan José Benítez y el Centro Español de Sintonología. Hasta ahora he prestado mi voz a los científicos. A partir de ahora es Julio Marvizón el que habla. En todos los tiempos han tenido, todos los hombres han querido siempre conocer el rostro de sus divinidades. Pero cuando estas divinidades se manifiestan, a todos los hombres se sienten aterrados. Tanto en la época pasada como en la cotolicidad actual. Para mí, la sábana santa y esta santa faz que tienen ustedes aquí, no son más que una sola cosa. La manifestación del rostro de mi Dios, así como la de su pasión, muerte y resurrección. Ante mis ojos maravillados, son más de 900 veces que habla de la sábana santa y me sigo emocionando. No sé si ustedes se habrán emocionado esta noche. Se ha producido la representación viviente y casi parlante de mi Dios. Y estas imágenes me producen una conmovedora fascinación, pues en ellas Cristo se me aparece casi en persona. Esta época que nos ha tocado vivir, todo entra en los ojos, por los ojos. Las imágenes. Televisión, publicidad, fotografía, vídeos, todos son imágenes. Quizá por eso Cristo haya dejado que sea más fácil ahora presentar estas imágenes y que puedan servirnos en esta época alejada de la fe, de apoyatura para nuestra fe. No intento de imponer mis convicciones, no dogmatizo nunca, mucho menos imponer mi fe. Pero sí traeros un mensaje de esperanza. Hasta la ciencia ha dicho que Cristo ha resucitado. Y miren ustedes esta cara que resume y revela a las personas. Ninguna obra humana podrá jamás obtener la expresión de este divino rostro, con sus sentimientos encontrados múltiples y opuestos de dulzura y de fuerza, de nobleza y de humanidad, de serenidad y de tristeza, de vitalidad poderosa, por encima de las apariencias de la muerte. Para mí es el Cristo muerto y vivo, con el gran poder del juez, con el heroísmo del mártir y la dulzura del amigo. Es el Cristo de la pasión y del calvario, el Cristo que triunfa de la muerte, el Cristo del amor, de la misericordia y el de la vida eterna, así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!